Gracias madrecita por las alegrías Que cuando era unido, tu me hiciste a mi Perdón padre mío, por las travesuras Y los sufrimientos que te hice pasar Gracias padres míos, porque me cuidaron Donde la vida y la felicidad Por mis sacrificios, al fin me formaron Hoy en este día, me llevo al altar El amante esposo, mi compañero El que su cariño, lo veo conquistar Cielo fue de mucho, me voy a su lado Más nunca en la vida, los voy a olvidar Gracias padres míos, porque me cuidaron Dándome la vida y la felicidad Con mis sacrificios, al fin me formaron Hoy en este día, me llevo al altar El amante esposo, mi fiel compañero Deje su cariño, lo veo conquistar Cielo fue de mucho, me voy a su lado Y nunca en la vida, los voy a olvidar La vida, los tyoes, para mí Fíjame ser la liberación Yo no sé